El laboratorio de química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la O.N. en Manizales mejorará el inventario de sus productos a través del sistema de inventario de reactivos químicos. El laboratorio de química no tenía como controlar su sistema de inventarios y estaba haciéndolo mediante una hoja de Excel, en lo que no nos permitía saber, por ejemplo, cuándo se me iba a acabar cierto reactivo, sino por el conocimiento del almacenista. O sea, no era algo automático ni basado en criterios establecidos, sino era algo más sobre el criterio del almacenista diciendo, ah, no, este reactivo se me va a acabar. Con este sistema se pueden distinguir los reactivos y productos de forma individual y colectiva, ya que se maneja a partir de un código único de barras. La aplicación web de inventarios está solo creada para laboratorios, ¿cierto? Ya que contempla no solo por unidad de producto, sino que contempla también el contenido del mismo. O sea, es como si tú quisieras saber cuánto tengo de ese producto en cantidad y cuánto tengo dentro de esa botella, ¿cierto? Entonces, solo es pensado para laboratorios, sirve para aplicar en diferentes laboratorios, no solo en el laboratorio de química, sino pues se puede extender a nivel nacional o pues se puede donar el código a otras universidades. En la actualidad se están haciendo pruebas de errores referentes a la ejecución del proyecto. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UNFAN y Lucía Pedraza. Agencia de Noticias UNFAN